Hola, hola mis amigos de MySports, ¿cómo están? Una vez más tenemos otro video de aventura en los Estados Unidos y hemos tenido la oportunidad, podríamos decirlo también, esa gran bendición de estar en dos partidos sumamente importantes y siguiendo al Inter de Miami. Y ahora me coincidió porque yo estos días he estado por Orlando y por ahí investigando, viendo las cosas de la MLS porque uno siempre, como es apasionado del fútbol, tiene que buscar diferentes situaciones. Pues hay este partido entre el Orlando City y el Inter de Miami y una vez más les voy a enseñar un nuevo estadio. Vamos a ver cómo se vive el fútbol por acá, como les estaba mostrando en el primer video, el uso de mascarilla es opcional, no es obligatorio ya que eso es un lugar en el aire libre. El distanciamiento social podríamos decir que no existe por acá, todos pueden sentarse de acuerdo a su asiento al momento que compraron su entrada. Y ahora estamos por parquear, así que bueno, les voy a ir comentando más detalles, todo lo que encuentre para que ustedes vean conmigo un partido de la MLS y en esta ocasión en Orlando. Y bueno amigos de MySports, aquí les presento una barra del Orlando City, acá vienen, vienen con ese humo morado que es el color tradicional, así que bueno, escuchen para ver qué tal está por acá. Yo sé que ustedes ven en el fútbol, así que bueno, aquí van. Yo sé que ustedes ven en el fútbol, así que bueno, escuchen para ver qué tal está por acá. Y bueno amigos, hemos entrado con éxito acá, miren cómo está la gente. Saben que aquí hay una regulación de las carteras, casi no me dejan entrar con esto que es chiquitito, todo tiene que ser corto, transparente. Y bueno, como pueden ver, el uso de mascarilla no es obligatorio. Pueden entrar los niños, está esto como si nada, como que si aquí no hubiera COVID. Y bueno, lo que sí te dicen es que tienes que usar tu gel antiséptico, como pueden ver acá. Ustedes lo usan así, esto es electrónico. Y listo, el uso de mascarilla, si ustedes lo quieren. Si están vacunados, no hay problema. Aquí está la gente minutos antes del partido, tienen a la de hotel. Yo estoy en una como tribuna, entonces es completamente distinto. Y aquí las camisetas. Es mi parte favorita, ojalá pueda conseguir alguna. Y bueno, ya les voy a ir comentando más detalles, pero miren cómo está acá la gente. Vean por acá, linda. ¿Saben qué? El color es simpático. Pero bueno, vamos a seguir. Estamos en el 121, todavía nos falta caminar para encontrar nuestro puesto. Les voy a enseñar qué tal. Dicen que por acá comenzó a llover. Veamos cómo está el show acá. Les presento el Exploria Stadium, inaugurado en el 2017. Se empezó su construcción en el 2014 y tiene un valor de 110 millones de dólares. Su capacidad es para 25 mil espectadores. Y como ven, es la casa del Orlando City, que tiene como color representativo el morado. Bancas cómodas, la gente puede acercarse para poder disfrutar del fútbol y de compartir de un momento ameno. El Orlando City, uno de los mejores equipos que tienen en la Florida. Bueno amigos, ha llegado el momento de comentarles algunas cositas más. En el Orlando City juega Nani, juega Galles, el arquero peruano. Y en el Inter de Miami ustedes ya conocen un poquito más. Así que les voy a contar detallitos y más. Así que, bueno, suscríbanse, like y bueno, hay que estar gritando porque la gente está loca. Y les voy a comentar más detalles porque en este equipo en particular tenemos dos representantes ecuatorianos. Hablando de Jackson Méndez, que en este partido en específico no actuó porque seguía lesionado. Ahora ya ha vuelto a las canchas. Y también Alexander Alvarado. Lo vimos por ahí. Ustedes acá en el video van a poder ver algunas imágenes de él. Jugó los últimos cinco minutos del partido. Y lo que están viendo en este momento era la presentación del equipo. Miren todo el show que se arma con fuegos pirotécnicos. Ya saben que en Orlando también tienen los parques temáticos de Disney Universal. Y se sorteaban entradas en el entretiempo para que la gente pueda ganarse si tenían su boleto ganador. Así que estábamos listos. Un show. Los equipos estaban listos para salir. Y aquí más detalles de lo que encontré en el entretiempo. Bueno amigos, se acabó el primer tiempo. Y vamos a ver qué encontramos por acá. Es bastante amplio el estadio. Se tienen bastantes cosas para poder disfrutar. Miren acá, son los laderíos, la gente. El partido está 0-0. Un penal errado. Dos goles anulados por VAR. Uno para el Orlando, otro para Miami. Y aquí está, miren. Veamos a cuándo están los precios. Me imagino que son más de 10 dólares aquí en el Hot Dogs, por ejemplo. La gente también bebe bastante. La fila para el baño, como lo pueden ver por acá. Y la fila para comer es increíble. Miren, es una hamburguesa. Es una hamburguesa con papitas. Ahí lo pueden ver, aquí están los precios. Que son 13 dólares. La cerveza está 11 dólares. Lo más barato es una... Agua, $5. Vamos por acá. A ver, les voy a seguir enseñando más lugares. Y aquí estamos. Lo que me sorprende bastante es que acá tienen lugares para tomar mucha cerveza. Demasiada, diría yo. Veamos si por acá encontramos algo más chévere que mostramos. Y aquí encontramos la camiseta del Orlando City. Me parece que está muy, muy bonita. Veamos si por aquí encontramos el precio. Acá está. Acá está. El precio de esta camiseta es de nada más y nada menos que de 100 dólares, amigos. Con taxis se hace 100 dólares. 100 dólares la camiseta. Esta también está bonita, de otros colores. Veamos el tamaño niño. A ver, ¿cuánto está? Sí, sí. A ver, esta está bonita. Esta es la alterna. Este es el tamaño niño y está en 80 dólares. Esta es como decir la alterna. Esta es la titular. Camiseta y demás. Las de aficionados están en 35. Está bonita también. Veamos acá. Encontramos algún pin o algo chévere. Esto es para poner la cerveza. Para poner y que no se te haga frío o te hiele las manos. 5 dólares. Un pincito. A ver si me puedo llevar un pin por acá. Está en 7 dólares. Y un llaverito que lo pueden ver por aquí. Un llavero ma. Estoy con mi ma ahora. 4 dólares. Esto es todo interesante. Aunque sea para tener de recuerdo. ¿Ustedes cuáles se llevarían? Miren también esto por acá. Y miren, para los niños. Como lo pueden ver ahí, todo está en 30, 40, 50 dólares. Las bufandas también la usan mucho aquí. Pero está bonita y es una tienda al paso. Una maleta también. Y miren, este también es súper simpático. Que lo he visto de varios equipos de la MLS. 13.99. Camiseta, mochila. El leoncito también. Esto es 3 dólares. Un estípera. Uno más grande también. Y este me gustó. Esta está... Simpática. Me gusta. Me gusta. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno gente, terminamos este video con mucha más gente aquí, yo también estoy hoy vestida de morado porque tenía que vestirme para la ocasión y el estadio es hermoso, ya les enseñé algunas tomas, la pasamos súper bien con mi familia, vimos a un latino nuestro, Alexander Alvarado, ecuatoriano y ahí está toda la información para que ustedes la tengan, voy a seguir teniendo más aventuras. Ya estuvieron, me salgo del estadio y ya se acabó el partido hace unos 20 minutos y la gente todavía está por acá, así que ya saben, si quieres más información, más contenido, por favor suscríbete a mi canal, MySports, vamos a seguir grabando cosas y bueno, esta fue una experiencia más, bye bye.